Nosotros también bailando y gozando, así que a las damitas y los caballeros que están a ver en su casita, a ver, eso, vamos a ver si nos mandan unos likes, a unos me encantan, a ver, eso, vamos aplastando el dedito en este momento, el celular aplastando, a me encanta, eso, eso, muy bien, excelente, mi gente maravillosa, Santa Elena, como te quiero en sus fiestas, dale. Oiga mi Agustín, y el que no le da, me encanta, el que no le da, le gusta, es porque la mujer me pega y es mandarina, si o no, claro que sí. Para que nos sigas bailando, con la bonita de San Belén. ¡Líderes, vamos! Con este amor yo te daré la vida, todos mis sueños, todas las caricias, con este amor yo ya no puedo despertar, sin ti mi sol, si tú no estás. Por este amor arderé en los caminos, y por el mundo guardaré un destino, como paloma herida, si tu amor me está, y si tu piel me habrá ventas. Para que nos sigas bailando, con este amor, tu piel me habrá ventas. Para que nos sigas bailando, con este amor, tu piel me habrá ventas. ¡Líderes, vamos! ¡La bonita cantilera! Por ese amor yo te daré la vida Todos mis sueños, todas las caricias Por ese amor yo ya no puedo despertar Y si mi sol, si tú no estás Por ese amor andaré en los caminos Y por el mundo muestraré un destino Como palomarías y tu amor no está Pues sin tu piel no habrá verdad Todos mi amor y tu amor no esté Por el lugar de mi ser, pues tú me das todo Todos mi amor y tú me sienten un sol Y por miedo y dolor y por ti yo nací Por ese amor yo te daré la vida Todos mis sueños, todas las caricias Por ese amor yo ya no puedo despertar Por el lugar de mi ser, pues tú me das todo Todos mi amor y tú me sienten un sol Y por miedo y dolor y por ti yo nací Con el telegoce, con la bonita cantilera ¡Vivert! ¡Vivert! ¡Viva Santa Elena! ¡En sus fiestas!